Bienvenidos a nuestros ganadores de los Hermes Awards, de los premios Hermes. Nadie se haría una por nada por otra. Ok, perfecto. Hoy, cuatro horas. No lo puedo creer. Guau. El hecho de que aún sigan aquí es increíble. Están hambrientos. Y estoy seguro que sus libros están llenos de notas, ¿verdad? Sus cuadernos están llenos de notas. Les quiero invitar a Meet the Chairman en el evento de Conoce a los Presidentes, como decíamos. Y algo que me gustaría anunciar es esto. Debido a las historias que hoy escuchamos, escuchamos a algunas personas, pero ¿saben algo? Tenemos las mejores personas en nuestra compañía. Diamantes, presidentes. Todas estas personas realmente quiero conocernos. Realmente quiero conocerlos. Y es mi clave. Es lo que quiero hacer. Queremos crear más millonarios, pero queremos conocer sus historias. Así que el anuncio sería este. Ustedes van a hacer esta nota de su historia, una pequeña resumen de su historia, y lo pueden enviar a los presidentes, a nuestro canal de Telegram, si quieren que yo pueda leer su historia y elegirlos para poder presentar esa historia en Meet the Chairman, en la reunión cada mes. La última vez tuvimos a una persona, Nicole, todos amaron su historia. Así que sé que hay muchas, muchas historias de ustedes. Y quiero que anoten un resumen de su historia y por qué debería elegirlos para estar, para compartir esa historia en esa reunión de Meet the Chairman el próximo mes. Sé que es algo tarde para muchos de ustedes, pero quiero hacer un minuto de una historia. Tan sencillamente como una conclusión, en todos los años de experiencia en este negocio, la cuento en menos de un minuto. Hola, mi nombre es Chanida, soy una esposa, la madre de tres hijos, la abuela de nueve nietos, soy originaria de Tailandia, y de hecho llegué a los Estados Unidos en el 97 para comenzar con mi Master's Degree, y después de eso tuve mi primer trabajo en un hotel en Los Ángeles por ocho años. Amo mi trabajo, pero sé que eso no me iba a llevar a ningún lugar. Así que quería mi propio negocio, abrí mi propio negocio en cinco años de estar ahí en ese restaurante, y después de eso encontré por primera vez en el 98 una compañía de Network Marketing, y desde entonces, por básicamente 40 años, no me he movido de ahí. He seguido con Network Marketing, y he estado en el top de top de las compañías, hasta mi mayor, que fue en el 2017, que fue nombrada como la ganadora número dos de esa compañía en todo el Network Marketing. Y ahora, en el 2019, decidimos, encontramos una compañía más grande llamada By Design, junto con mi hija, y con mi hijo y con Sofía Wong, con su esposo. Ah, y con mi esposo. Sí, tú también, tú también. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok, soy la mejor esposa. Sí, soy la mejor esposa. Fundamos By Design, y queríamos crear esto como una compañía de legado. Queríamos tener, queríamos crear la mayor cantidad de millonarios en la industria. Y eso es todo. Así que bueno, esa es mi historia. Así que si tú puedes condensar tu historia, y colocarla en Meet the Chairman, en la reunión, te puedo elegir y presentarte en esa ocasión, porque tienes que ser escuchado. Así que eso es mi anuncio. Muchas gracias. Así que ahora para mí, ok. Incluso Natida, acabo de compartir con ustedes algo, pero quiero decirles esto. Quiero utilizar la palabra de advertencia. El 16 de mayo, si yo fuera tú, si tuviera esa lista, invitaría a cuantas personas pudiera, para poder unirse a nosotros, para ese aniversario de dos años de By Design. Y si no haces eso, no sé qué palabra voy a decir, pero te vas a arrepentir. Ok, solo diré eso. Ese es el número uno, otra cosa. La cosa número dos, la advertencia número dos, es que debes estar en Cancún con nosotros. Vamos a tener cosas que definitivamente vas a sentirte muy, muy feliz y vas a sentirte loco. Y si no vas, y si no vas, no vas a obtener eso, ¿verdad? Y vas a llorar, y vas a llorar como bebé, porque te perdiste eso. Te vas a perder eso, no quieres hacer eso, y te los digo ahora. Estas dos cosas, dos advertencias, tienes que hacer que esto suceda. No lo tengo que decir. Toma decisiones, tienes que llevar a cabo acciones y obtener resultados. No es que las cosas sucedan, y te veo el 16 de mayo, y en Cancún.